hola chicos cómo están el día de hoy les traigo un nuevo mod que se llama infernal mods que son mods únicos fíjense como este rare updating zombie mod o sea monstruos son son criaturas que les van a salir random como por ejemplo esa que van a estar como algo random no es que tengan un lugar de spawn y van a ser mucho más fuertes que las normales van a traer obviamente de loot y de nuevos que les van a poder salir ustedes con cuando los maten por decirlo así por ejemplo aquí creo que creo que es este no estoy seguro no 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 es este pero pero si hay bueno hay un montón de mod que les mostré al principio del vídeo y va a ser un poco difícil encontrarlos la verdad yo en este momento del día no no creo que salgan mucho la verdad pero el mod trata de eso trata más que todo de traer nuevos mods o sea nuevos mods traernos nuevos mods al juego y que se responden automáticamente y esto lo va a hacer como único y para poder como que también poner como un poco más de dificultad juego y hacerlo un poco mejor fíjense ese por ejemplo es único también y tenemos otro acá por ejemplo ah no ese no ese es el blazer normal pero si hay otros que no son los normales y que les va a salir con vida con una vida como arriba especial y que realmente les va a costar muchísimo matarlos así que nada chicos esto se los voy a dejar el mod en la descripción espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme like solamente en bajo diario y los veo en un próximo episodio